Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Estamos de regreso. Sé que debo las revisiones, solo les pido unos días más, por favor, para la semana que debo y esta semana. Lo necesito, ¿ok? Por favor, sean pacientes, pero sin más, entonces empecemos con las informaciones. No sé si ustedes estarán al día en mi podcast. Yo compartí la información cuando este niño se hizo viral, pero el pequeño Tommy Yonsec de Chile con apenas 12 añitos de edad. Ustedes no sé si recordarán que yo les conté por el podcast que el niño se hizo viral y se convirtió en un youtuber con millones de suscriptores prácticamente de la noche a la mañana, ya que este pequeño había pedido en un video que a él le gustaría que las personas conocieran más de él y que le gustaba mucho jugar videojuegos. Y entonces muchos influencers importantes vieron el video, hicieron una campaña y lograron hacer a el niño viral y lograr millones de suscriptores de la noche a la mañana. El niño llegó a los 10 millones de suscriptores y más o menos eso fue pues la noticia que se había hecho viral en su momento, pero ahora lo que llega lamentablemente es una desgracia porque el pequeño ha perdido la vida. Fallece a los 12 años de edad. Él tenía de hace tiempo un problema muy serio, un tumor cerebral que estaba presionando mucho, creciendo y iba cada día pues afectando mucho su calidad de vida. Y bueno, pues al parecer esto se salió de las manos al punto que lo hemos perdido. La noticia es muy reciente. Casualmente en Chile, él había ya ganado de hecho dos premios muy importantes dentro de lo que es la comunidad de YouTube. Es muy triste la noticia. No sé si los videos van a seguir o si quizás la familia decida quitar el contenido o si se va a hacer alguna campaña para dar visibilidad a este tipo de enfermedad. Me duele en el sentido que se veía esa inocencia, esa paz, esa alma pura cuando tú veías al niño. Entiendes? Y duele tanto ver como a veces nosotros lo damos todo así por garantizado o nos vale verga todo. Y entonces siempre piensen que por lo menos están vivos señores porque miren a este pequeñito como se nos ha ido. 12 añitos, más de 10 millones de suscriptores en YouTube, dos premios importantes logrados y creo que a pesar de que lo hemos perdido, lo importante es que en vida por lo menos su mayor sueño se le cumplió y eso es lo que creo que más que nada debemos celebrar. Por otra parte, quiero también compartir con todos ustedes que como probablemente a todos sepan, ha salido oficialmente el llamado por parte de A3 Media para la temporada 2 de Drag Race España. Así que si tú estás en España o tienes nacionalidad española, pero vives en otro país, niña, ¿qué esperas? Un Aplicars. Uno nunca sabe. Esto me da mucha alegría. Yo creo de que a mí se me había dicho por ahí y ya lo había compartido con ustedes que va a llegar a ver probablemente hasta una tercera temporada por lo menos firmado en contrato. Y bueno, pues ya está abierto el casting para la segunda. Vamos a ver quién se postula, a quién escogen. Creo que queda mucha gente buena que se le puede dar la oportunidad en España. Y bueno, pues entonces de verdad muy feliz. Probablemente las convocatorias todavía estén abiertas, así que aprovechen su oportunidad si tienen la posibilidad de ser elegibles para este show. También mañana se rompe el corojo. Vamos a tener nueva reina, nueva soberana. Por ahí hay un gran drama en internet porque dicen que si se filtró quien ganó, yo la verdad no lo he visto ni quiero. Pero bueno, mañana es el gran día y yo hashtag sigo siendo Team Eureka pase lo que pase. Por otra parte, también hemos conocido que Gigi Goode, finalista de una de las más recientes temporadas de RuPaul's Drag Race, ha salido como persona trans no binaria. Yo estuve leyendo la entrevista y bueno, pues muchos medios han hecho eco de la noticia. Ella dice que básicamente la inspiración le vino de la serie Veneno, que al disfrutar de la serie Veneno, pues eso fue lo que le abrió pues como que todo este espectro para realizarse de qué era o quién era en la vida. Y entonces pues gracias a la serie y a todo lo que en ella se cuenta, pues eso le ayudó a darse cuenta de cuál era realmente su identidad. En el video también anunciaba que no solo se estaría sometiendo algunos procedimientos quirúrgicos, sino también que iba a comenzar un proceso de hormonas para, como dijera ella, sacar todo lo de masculino y recibir más la parte femenina. Ella pues ha salido como trans no binaria, que muchas personas no entienden qué significa. Y bueno, pues según tengo entendido, la trans no binaria es la persona que nace en el sexo equivocado, que no se identifica con el sexo con el que nació y sin embargo su identidad de género, pues no responde necesariamente a mujer como tampoco responde necesariamente a hombre. Espero que eso les aclare un poco porque hay mucha gente que le confunde. Así que felicidades por Gigi y ojalá hay nada que si hay otras personas que tengan que salir también aprovechen la oportunidad y lo hagan porque nunca es tarde, nunca es tarde. Miren a Clayton Jenner que salió casi ya más vieja que Matusalén. Y por último, pues también se ha hecho noticia de que al parecer el caso de las chiquirrucas ha llegado a su fin. Al parecer la Fiscalía de Jalisco habría anunciado de que ya el caso de las chiquirrucas estaba en paz, estaba cerrado, que no iba a llegar a juicios ni iba a tener mayores problemas o a escalar más allá del escándalo público que se hizo y supuestamente se dice de que las chiquirrucas le han pedido perdón a la persona afectada, involucrada en este caso. Y encima de eso, pues dicen de que la persona recibió las disculpas, las aceptó y dijo de que no iba a tomar parte legal, como que todo lo iba a dejar ahí. También se dice que para llegar a este acuerdo pacífico, ellas le habrían pagado una suma de dinero al chico, al joven afectado. Así que la verdad que no sé ni qué pensar. Creo que al final del día, tal como pasó con el caso de Kevin Spacey, que subí en el coven de las 3M hace poco, a mí se me hace como que eso es lo que sucede cuando hay poder, cuando hay dinero, cuando son élites. Estos niños tienen dinerito, tienen plata, tienen estatus social, hacen lo que les da la gana, engreídos, niños que nacieron en cuna de oro con todo. Entonces obviamente para ellos es muy fácil llegar a este tipo de arreglos donde soltando plata, pues queden libres. ¿Justicia se ha hecho? Bueno. El joven que está inmiscuido ya recibió, pues, un dinero. Él dice que no quiere tomar acciones legales, su caso queda cerrado. Y la verdad no sé ustedes como público qué más esperarían de todo esto. Es como que nosotros acusamos, exponemos, sacamos a la luz o denunciamos cuando este tipo de casos sucede. Luego, pues, entonces esperamos a un resultado. Pero mi pregunta, algo que me llama la atención es, ¿qué sigue? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué se supone que nosotros ahora hagamos respecto a ellas? O sea, reconocemos que pidieron perdón, que se solucionó todo, que se hizo justicia, seguimos criticando, seguimos cancelando. Mi pregunta es como que después que todo se soluciona en cualquier tipo de este casos, ¿qué sigue? ¿Cuál es el próximo paso? Para mí, yo creo que si alguno de ellos trabaja, pues, a lo mejor pierde un trabajo, pero bueno, quizás eventualmente se le dé oportunidad en otros. Si todos son unos viven bien, que no mueven ni un dedo, pues, seguirán ahí de vagos y viviendo la dulce vida. Y lo que yo sí espero es que Dios mediante esta gente más nunca vuelvan a comportarse de esta manera. Yo espero, yo quiero tener fe en el mejoramiento humano y quiero creer que ellos se van a comportar, van a terminar este tipo de comportamientos erráticos, van a terminar de ser abusivos, acosadores, violadores. Yo espero que ellos más nunca en la vida se les ocurra volver a hacer una de estas bromas, pero a veces la gente no cambia. Una vez que tú estás en eso, mi amor, tú sigues en eso. De ahí no te va a sacar nadie. Pero bueno, por lo menos su buen jalón de pelo cogieron. Espero que hayan aprendido la lección. A mí no me interesa. No quiero saber de ellos. No me importan. Nunca me importaron. Ni los conocía. Si no llega a ser por el escándalo. Ni sé que respiran esos maricones, hijos de la gran puta. Pero bueno, déjenme saber ustedes en los comentarios qué creen de todo esto. Ustedes creen que esto fue justicia suficiente. Ustedes están de acuerdo con que este haya sido el resultado. Ustedes esperaban algo peor, que las encarcelaran, que las pusieran en la hoguera. ¿Qué creen ustedes de esto? Porque la verdad estoy confundida. Quizás después con calma pueda analizarlo más a fondo. Pero ahora mismo estoy tan choqueada que no sé ni cómo casi qué es reaccionar, salvo venir y dar la noticia que es lo que se ha conocido. Así me voy. Gracias por pasar. Espero que les haya gustado este video. Un poquito breve. Pero no estoy siendo yo últimamente. Los quiero. Un besito. Nos vemos pronto. Chao.